El que nosotros hacemos es la fusión de un key, o sea, de varios teclados a la vez. No tiene por qué estar sonando un teclado a lo mejor melógicamente. Siempre podemos disparar otros sonidos, otros efectos, pero siempre que acompañen a lo que es el mix del DJ, no sobreponiendo demasiados instrumentos, sino rellenando la canción de tal manera que quede uniforme y estable. En definitiva, lo que intentamos hacer es traernos el tema a nuestro terreno, no desgraciar la canción, no introducir notas o compases que no vayan con la canción. Es hacernos con ella y hacer nuestra propia canción. Deep House, House, Fun, Soul… para mí es el concepto de esta fusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!